cómo está mi nuevo arredo mire estamos aquí a un ladito de la prepa 1 pone flores a un lado acá por a mi derecha está la pasión lo más real donde está la escuela normal cuauhtémoc y estamos haciendo un hermoso recorrido por este sector a para acá está la plaza de la mujer nos habían pedido que hiciéramos recorridos también para acá para el sur y pues aquí andamos mire demostrándoles este hermoso atardecer mira nada más qué bonito acá está la plaza de la mujer a la mano derecha mire hasta los elotes los chicharrones los hot dogs ya por eso de las de las 8 de la noche se pone sabroso el asunto venir a echarnos un elote de granado un elote entero o unos chicharrones preparados con cueritos no en fin se me hace agua la boca vamos por toda la reforma aquí está la calle miliano zapata aquí estaba como a ver échenme la mano era el taco bell o el taco palenque el que estaba por aquí en aquí donde está ahorita el pollo loco échenme la mano que no me acuerdo o en ninguno de los dos mira acá está la coca cola acá a mi a mi izquierda tienen se acuerdan ustedes que antes cuando salíamos de la de la prepa de los que estaban en la prepa 1 podíamos llegar a pasamos esperábamos el camión pero te podías pasar y agarrabas una coca completamente gratis mientras te la tomabas ahí puedes tomarte un refresco bien agustinar ahí en el sofá y luego ya te salías a esperar el camión acá a mi derecha está la pulga de la infonavit a la derecha para allá exactamente mire allá está la pulga de la infonavit bocinas arreglan estereos ropa tenis de marca en fin de tocho morocho la pulga de la infona y vamos a llegar ahora estamos en reforme pedro pérez y barra vamos a unas cuadras adelante está el tecnológico de nuevo laredo instituto tecnológico de nuevo laredo que antes antes era el aeropuerto ahí está todavía un edificio hemos querido venir a grabar yo creo que en esta semana vamos a venir a grabar lo que era en sí el aeropuerto de nuevo laredo estaba ahí en lo que es el tecnológico y el tecnológico estaba allá por donde está la secundaria 2 el teatro este adolfo lópez mateos por allá estaba antes el tecnológico de nuevo laredo un saludo a todos los que se hayan graduado de ingenierías por ahí en el tecnológico arquitectos en fin a todos ellos que su alma mater fue pues el tecnológico un saludo a todos ellos aunque no se han graduado que hayan se quedado con carreras truncas pero que conocieron todo lo que fue la evolución en el transcurso del tiempo del tecnológico de nuevo laredo ya ya estamos en verdad ya estamos avanzar también enfrente del tecnológico estaba una casa muy popular no sé si se acuerda enfrente del tecnológico que podíamos asomarnos por la por ahí y había este papagayos y este avestruces y en fin se decía desmiéntame usted si sabe un poquito más que yo que allá está el tecnológico mira allá a la derecha miren nada más que hermosas tomas de nuestro caparógrafo estrella y enfrente acá enfrente del tecnológico está la casa que le digo que se decían que era de la dueña del papagayo y se decía que era una que era una casa de citas que ole que tan cierto écheme la mano ya saben que ustedes saben mucho más que yo sobre esto sobre la historia de nuestra ciudad que se decía que era una casa de burlesque ya fue demolida fue este cerrada y demolida la casa ya solamente queda el puro patio el puro terreno solo y aquí está antes aquí a la derecha estaba que tienda estaba antes de Soriana a ver écheme la mano hay quien dice que Astra hay quien dice que tiendas Blanco enfrente aquí estaba Blockbuster antes de Blockbuster Video Centro y acá allá a la derecha estaba Boleramax y estaba Gigante Gigante por acá estaba Multicinemas también y aquí donde está el H.E.V. estaba el Hotel del Río el hotel más finolis de nuestra ciudad el Hotel del Río donde llegaban las caravanas de artistas ahí se hospedaban y acá enfrente a la izquierda estaba el Firenze 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 disco bar 20 dólares barra libre un saludo al DJ Tommy DJ residente del Firenze ahí estuvo muchos muchos años de residente en el en el Firenze disco bar les mando un saludo a todos un fuerte abrazo gracias por acompañarme en este recorrido dale por allá para que vean allá donde estaba el Hotel del Río mira allá allá estaba el Hotel del Río ahorita es H.E.V. y sus estacionamientos junto con el Escoche Bank el Coppel la gasolinera y todos esos centros comerciales que llegaron a ocupar los espacios de los emblemáticos lugares de nuestra ciudad les mando un fuerte abrazo cambio cambio y fuera la gasolinera